Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago, dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Me parece él no sabe cómo es que te extraño, cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti, pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos, el amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos, quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos, el amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Duerme a mi mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ya se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago, dime dónde es que te busco, tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayado, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos, yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Piensan en que rebotan cuando tú bailas, tú eres una diabla disfraza de mujer Si eso como si mantera tuvieses también Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de 100 No, 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 no.